Vale, pues entonces, en el ejemplo de menús, están explicados los menús de opciones y bueno, dentro de los menús de opciones además está la posible gestión de un botón, el Action Bar, para volver atrás o arriba, los llaman App en inglés más bien en la documentación aquí lo tenéis un poco explicado, que hay distintas maneras de hacerlo vamos a echar un ojo, las hago aquí aquí ya teníamos, habíamos dejado un ejemplo con un menú en la Toolbar, con título, subtítulo bueno, habíamos personalizado una Toolbar para utilizarla como Action Bar si quisiéramos que tuviese la opción de volver atrás, hay varias maneras os las comento tenéis, bueno, a ver, espera, dejo esto aquí para que lo veáis vamos a empezar realmente, una opción sería este método que tenemos aquí vale, que realmente creo que bastaría, si mal no recuerdo, con añadirlo que especifica, sin más, que especifica on Options, Items, Selected, no, ese es el que teníamos ya antes, estoy copiando ah, vale, sí, no, perdón faltaría ah, perdón, este, no, falta esto, Long Back Press vamos a probar si le metemos esto en la Action Bar no, aquí en la Action Bar Set Display Home a SAP Enable, a True yo creo que con, ah, no, esto me va de error porque tengo este método duplicado así tenemos para el Boolean, vale, a ver, así no, esto debería, claro, otra vez, vamos allá veis que ahora me ha aparecido la flechita esta que bueno, ahora mismo no tiene comportamiento vale, con el Set Support Action Bar bueno, perdón, con el Set Display Home a SAP Enable, con este método del Action Bar le añade, poniéndolo a True añadimos esta flecha para que esté en el Action Bar ahora no la tengo con comportamiento pero aquí hay dos matices bueno, primeramente, lo que había hablado el otro día esto también se podría hacer así, ¿no? que me gusta más y ahora supongamos que quito este método que es el método que, en el que decimos que hace cada opción vale, si no lo tiene esta flecha, como si es una si tiene asignado un comportamiento por defecto entonces, si solo queréis, si solo quisiera añadir esta como eso valdría también a todo esto hay que matizar que esto es porque surgió, alguien me había preguntado surgió el ejemplo y lo incorporé no lo acabo de ver muy útil porque, quiero decir, ya está esta entonces, bueno pero ahora, no, sigue sin funcionar sigue sin funcionar entonces, ¿por qué? ¿por qué sigue sin funcionar? pues no, sí que hace falta tener el método entonces, aquí hay dos opciones podríamos comentar esto bueno, a ver, vamos a hacerlo ya bien entonces y ya está realmente lo tenéis mejor es que el primer ejemplo es solamente para volver atrás pero me metí a mezclarlo con un menú normal y eso lo tenéis aquí y esto sería utilizando esto dentro del WEN mira, aquí tengo un WEN un poco más limpio o sea aquí en un option item selected que estábamos comprobando solo el item 1 podríamos comprobar con un WEN que es más típico, ¿no? pues por ejemplo aquí que teníamos item 1, item 2 item 1, item 2 ¿vale? algo está fallando ¿qué es lo que ha hecho? algo con las llaves que me comía esta de aquí por parece sí, ya está arreglado bien, entonces esto lo habíamos hecho ya comprobamos el item que recibimos cuando se selecciona uno de los elementos del menú de opciones comprobamos cuál es dentro del menú aquí tenemos en el menú definido el item 1 y bueno, el item 2 de hecho ni siquiera tenemos asignado el ID entonces nunca va a entrar en ese tendríamos que ponerle un ID a todos los elementos que queramos tener dentro del menú este podría ser item 2 y entonces aquí si he pulsado el item 1 va a salir este el Toast con el item 2 va a salir este y en caso de que el item que pulsamos sea este aquí tenemos un ID asignado la propia de las propias librerías de Android que es el de el de Home que ya nos indica pues eso referencia al icono de regreso pudiendo modificar su comportamiento y aquí podríamos hacer lo que quisiéramos otro Toastal en este caso que he hecho le he puesto Finish el método Finish lo que hace es termina la Activity en la que estás al terminarla pues automáticamente se carga la anterior que está en la pila que es pues de la que venimos antes vale sería un posible comportamiento depende aquí hay que ver cómo lo vayas a usar cuando lo veamos con Fragments ya no es lo mismo porque no vamos a querer cargarnos la Activity y vamos a querer volver al Fragment anterior o al Fragment de Home vale si probamos así entonces a ver si ahora sí que va vale me ha cargado ah no me lo hacía yo vale ahí estamos aquí tenemos item 1 item 2 que saca el Toast vale todos estos que tengo y este de aquí que lo que hace es vuelve a la bueno en este caso bueno claro es que no hay no hay una anterior de la propia Activity y esta la tiene guardada de antes de haberla ejecutado en el móvil vale si tuviéramos varios Activity o sea esto lo podéis probar en el otro proyecto en este de aquí directamente y aquí tenemos ejemplo 6 entramos en el ah bueno aquí además me puse la barra abajo para que se viera también lo del toolbar ¿no? que se puede esto a nivel de diseño no se debe hacer hay unos guías de diseño de cómo se deben hacer las cosas ¿no? lo de Material Design tiene mucho que ver con que pues en una web tú puedes poner el cursor encima y sacar el casico mensajito Javascript para que te diga para qué vale un botón pero no sé si os ha pasado a mí aún me pasa ¿no? que a lo mejor estoy usando una aplicación de Android y hay un icono que no reconozco el todo ese icono que hace no estoy familiarizado todavía con el uso eso es por lo que los guías de diseño son más estrictas en móviles y en Android y por lo que está desarrollado todo esto de Material Design que es para dar unas indicaciones de no diseñes con fantasía como a ti te da la gana o sea diseña de una manera que una persona que está acostumbrada a usar apps la tuya se parezca a todas las demás para que sepa usarla por así decirlo entonces una toolbar normalmente no se debe poner abajo hay otros menús típicos que son los que se ponen abajo que los tenéis vistos que ahora nos han incorporado que intentaré también poner algún ejemplo para incorporarlo a este proyecto vale que son los clásicos de menús que los tenéis de todas maneras en alguna de las documentaciones que tengo por aquí referenciadas AppBar no me parece será en las de en las de Navigation aquí desde aquí probablemente aquí se explican todas vale Navigation Drawer y seguimos bajando aquí tenemos por ejemplo Button Navigation vale navegación abajo este sí que es un menú típico de abajo pero bueno para esto pues ya hay otro tipo de elementos vale ya los veremos volviendo a lo que estábamos entonces decía ah bueno perdón si decía que entonces aquí si pulso atrás y que me vuelve a la principal simplemente y lo tengo y aquí lo tengo igualmente pues eso con un Finish vale podría ser también esto un Back Press que de hecho creo que esto es una llamada a cuando pulsas o sea esto va a funcionar esto va a funcionar igual ejecutamos aquí On Back Press este es el botón de Back entonces ¿qué le estás diciendo? le estoy diciendo que cuando pulse aquí llame a la acción que ya está asignada a este o sea le estoy diciendo cuando pulse aquí es como si pulsara aquí y misma historia también vuelvo atrás vale también nos funciona vale esto es más explícito para limpiar de memoria la Activity pero si no pues lo hacemos como se hace normalmente que es no borrar las Activity simplemente se gestiona la gestión del sistema operativo en la pila vale volviendo al ejemplo 3 que era más sencillito aquí lo tenéis y se puede hacer de distintas maneras aquí dejé comentada esta opción la que estamos manejando ahora un poco veis lo del On Back Press que acabo de comentar ahora solo que no hay el WEM porque aquí no hay más menús esto es súper simplificado esto sería solo para meterle la flecha esta otra que es utilizando Nav Utils pero bueno ya hablaremos más de ello también funciona no tiene maya importancia y este Return True realmente debería ser más bien una llamada al padre pero bueno esto ya lo comenté que hay que ponerlo y comento aquí que realmente no sería necesario que esta es la opción por defecto de hecho ahora ya estoy con la duda de un momento como era esto si esta es la opción por defecto porque lo puse yo como opción por defecto sería que esto no haría falta es que a veces si que la sitúa igual bueno da igual vamos a lo que vamos decía a ver son distintas maneras de hacerlo es que la tengo repetida aquí por esto me líe yo esto está mal vale no sería así ahora lo arreglo perdón que se puede hacer también desde el manifesto todo este lío es para que bueno que suene pero realmente esto si que es una opción interesante que es tú puedes definir directamente en el manifesto con el atributo parent activity name un activity padre de la tuya de manera que automáticamente cuando tú sales de la tuya ya sabe cuál es entonces a ver si ahora me sitúo esta es la 3 la 3 tenemos definido que la padre es main activity si venimos aquí realmente llega con esto llega tal cual seteamos esto pero no le especificamos un comportamiento concreto porque ya sabe de dónde ir solo con tenerlo declarado en el manifesto vale y si que lo que si que hay es si que hay que mostrarla si la quitamos entiendo que no que es con lo que me parece creo que me lié antes a ver uy perdón aquí no vale si que está si a eso me refería a concrear el comportamiento por defecto o sea estoy aquí realmente una vez la declaras en el manifesto automáticamente ya asume que si lo has declarado un padre en el manifesto es porque quiere ese botón parece o sea que más bien habría que hacer podríamos ponerla a false para quitarla si quisiéramos pero bueno de todas maneras esto no se usa mucho pero como ya lo habíamos visto porque alguien me preguntó pues queda por ahí pues así ya no la tenemos vale lo comento aquí con esa vale ahora arreglo de hecho más bien voy a volver atrás y ahora reviso esto que puse aquí que tengo que creo que aquí tengo aquí me lié algo hice mal vale vamos al menú contextual esto sí que me interesa más a ver menú contextual va a ser cual que tengo aquí en resolución ejemplo 4 un menú contextual son estos mantengo pulsado y me despliega el menú el menú en vez de tenerlo aquí arriba lo tengo aquí aquí que he hecho un text view que si hago un click normal me saco un toast para que diferenciemos veamos la diferencia entre click normal y el click largo es verdad que se puede hacer explícitamente utilizar creo que hay un que de hecho no he probado también a que pasaría supongo que se superpondrían porque me imagino que por debajo eso estará llamando a set on algo así como long click listener esto también existe por ejemplo vale ahora pues por jugar un poco por ejemplo que ya tengo yo ahora tengo yo curiosidad vamos a probar hacer esto a ver que pasa esto requiere algo que devuelve by unit boolean tiene que devolver boolean en este caso que no estoy seguro que he hecho ah vale este click normal vale esto tiene que devolver un true supongo a ver estoy parcheando habría que ver como hacerlo bien esto es solo por probar y me sigue fallando y me sigue fallando el que ah return claro si lo hacemos así a ver que pasa pues no funciona ahora si vale ahora estoy o sea si pulso a ver vamos a parar ahí estamos hago un click normal no pasa nada mantengo pulsado que es un long click y me salta esto el menú contextual ya no salta ¿por qué? porque se lo está comiendo esto parece lo cual es raro porque registro a posteriori de haber hecho esto entonces más bien la superposición debería ser el menú contextual aunque mantenga mucho tiempo pero no, no sale no sé cómo estará implementado de todo por debajo pero aquí es interesante ahora os planteo una cosilla para los que quieran aquí investigar que vale esto porque me dio ahora por hacer la prueba normalmente vamos a tenerlo así esto así sin boolean y esto así vale se utiliza este método con el que además se puede aplicar a distintos text views para registrar una vista en este caso este text view que tenemos ahí y asignarle que aquí va a haber el menú contextual el menú contextual es un menú como cualquier otro es un fichero de menú de estos de aquí pero se asigna aquí en onCreateContextMenu fijaos la diferencia y no nos confundamos aquí tenemos onCreateContextMenu antes estábamos hablando de onCreateOptionsMenu por eso menú de opciones el de la barra menú contextual el que lo asignamos a cualquier vista y aquí además tenemos igual que aquí también teníamos para cada vez que se selecciona uno onOptionsItemSelected para ver el ítem seleccionado en cada menú de opciones pues aquí vamos a tener también el análogo onContextItemSelected lo que cambia es options por context misma historia entonces aquí se va a crear el menú contextual y se está asignando al a la vista que se ha registrado para tenerlo vale lo cargamos con un inflator aquí y bueno le podemos poner un título al menú también porque ahora claro los menús un menú aquí arriba pues no tiene título pero un menú contextual como este bueno es que ahora me quedó la versión anterior lo voy a ejecutar si lo tendrá mantenemos pulsado ahí y ahí lo tenemos vale entonces título del menú se lo podemos poner así bien bien con esto quedan explicados realmente porque ya pasé al de atrás con menú ya lo pasé antes porque tenía que ver con el 3 todos menos el de Navigation Drower que ya tiene un poco más de complejidad que ya habíamos comentado vamos a si lo dejamos ahora aquí para que probéis un poco con esto y para quien lo va a ver para quien vaya bien y tal una cosa que tengo pendiente voy a intentar hacer yo también pero que me pareció interesante por un lado y además vamos a probarlo yo aquí hice esto a modo de un ejemplo básico de menú contextual es verdad que estos los vamos a usar probablemente después dentro de listas y ya habrá ahí otros patrones de diseño y bastante más complejidad pero un ejercicio interesante sería tener dos TextViews o los que sean un menú que pueda sacar algo como como estos dos directamente vale sin el paso intermedio un menú sencillo y que cuando yo pulso eliminar por ejemplo simplemente cambiamos la visibilidad para que desaparezca ese TextView cuál es el problema que podemos tener si en vez de si quiero hacer eso con dos TextViews y que solo me elimine en el que lo he hecho a alguien se le ocurre viendo este código si hay algún problema alguna dificultad vamos lo sabríais hacer lo intuitivo que estamos hablando yo esto yo si puedo hacer esto vale un TextView 5 que ahora no existe lo tengo por ahí bueno de hecho después como también voy a probar yo ya lo voy a bueno da igual uy perdón entonces eso no es problema y entonces cada vez que yo aplique en ello se va a saltar este método que es el que crea el menú de contexto vale y me va a desplegar el mismo menú quiero el mismo menú pues por ahora si no hay problema es verdad que también habría que ver que quiero hacer otra posible variante pero esa bueno esa si que la tengo clara pero el que quiera probar también os la propongo es que cada uno tenga un menú contextual distinto como haríais para cargar dos menús contextuales distintos vale son variantes de esto que podría preguntar en un examen si entendemos realmente lo que está pasando ahí sacar dos menús contextuales no debería ser un problema eso debería ser sencillo ahora con lo que si tengo una duda es si saco el ¿por qué? porque crear dos menús contextuales es yo puedo comprobar aquí desde que vista lo estoy llamando con un if y ya está con un if inflo uno aquí estoy inflando el menú uno siempre pero yo puedo meter esta línea dentro de un if y para un caso para una vista cargar el menú uno y para otra vista cargar el menú dos no debería ser mayor problema pero bueno podéis intentarlo aquí le veo una problemática ahora una problemática no hay muchas soluciones y tal pero todavía no tengo claro cual sería la elegante las que hay no me gustan las obvias no me gustan es si yo cargo el mismo menú este método me vale no hay problema el problema es cuando yo selecciono un elemento cuando yo selecciono un elemento el que salta es este y cuál es el problema que tengo aquí que yo aquí tengo como parámetro si yo sé qué botón del menú se ha seleccionado pero no sé en qué vista ahí es donde tengo el problema yo quiero que desaparezca solo la vista concreta a la que le di a eliminar cómo se la vista a ver solución evidente la sencilla rápida que debería ser capaz de pensar todo el mundo tengo una variable una variable global de Activity y aquí marco cada vez que se queda el menú marco cuál es la última vista ya tengo una referencia absoluta pero es feo es feo hacerlo así en principio entonces lo dejo ahí para quien quiera oye investigar a ver qué se os ocurre yo aún no lo he hecho iré a verlo a llegar también pero me parece bastante interesante investigando para eso que si hacemos aquí control click por cierto os recomiendo mucho si probáis hacerlo no os saldrá ah mira de hecho aquí tampoco descargué yo esto vamos a aceptar esto para que bueno efectivamente esto es estoy decompilando un punto class todo el mundo entiende lo que es eso ¿no? recordamos tenemos sabemos lo que es decompilar un punto class sabemos lo que es compilar y sabemos lo que es un punto class a ver los punto class son los ficheros java compilados estoy accediendo a las librerías al col estoy intentando acabo de hacer un control click el control click me lleva a donde está definida esa clase si la he creado yo me lleva a mis ficheros si estoy accediendo a una clase que existe en las librerías de Android pues la va a buscar las librerías de Android ¿qué pasa? yo no las tengo descargadas tengo descargadas las librerías compiladas para utilizarlas pero no tengo descargado el código fuente entonces ¿qué hace? automáticamente Android Studio te ofrece de compilarlo coge el punto class y hace el proceso inverso para convertirlo a Java eso es problemático porque de compilar pierdes información por el camino evidentemente no es exactamente la forma en la que se compiló entonces os recomiendo que siempre es útil bucear un poco en el código y entender lo que está pasando que os descarguéis el código fuente le dais aquí a download me lo descarga vale entonces ahora cierro este activity.class y vuelvo a hacer control click aquí y ahora me lleva en vez de bueno está indexando vale hago ahora control click otra vez y ahora me abre activity.java ya no me abre activity.class y lo de compila ahora puedo ver el código fuente de las librerías de Android y esto me pareció llamativo porque había quien me había preguntado de hecho y cómo es que la toolbar no tiene directamente un set lo que sea de un listener pues si os fijáis es lo que está pasando por debajo o sea estábamos utilizando un método que recibe aquí una vista como parámetro y la registra para el context menu para asignarle luego sus métodos fijaos que es lo que hace este método este método coge esa vista que le he pasado el textview y lo que hace es de hecho un set onCreateContextMenu listener o sea le asigna un listener igual que hacíamos con los botones y qué le pasa como parámetro al listener cuál es el listener que le pasa this y estamos en la clase activity esto realmente por debajo está haciendo aquello no sé si os acordaréis de cuando asignábamos a un escuchador asignábamos un listener y el listener era la propia activity hacíamos this y implementábamos en la propia activity el listener entonces los métodos dónde los metíamos en la propia activity esto lo habíamos visto sobre todo al principio en java ya dijimos que luego que no era necesario es un estilo que todavía todavía se estila bastante hay gente que lo hace a ver para recordar de qué estoy hablando esto sería cómo hacer esto yo aquí en el set onclick listener yo podría hacer this vale me está dando me va a dar un error aquí que viene siendo que yo le tengo que pasar al set onclick listener algo de tipo onclick listener y yo lo estoy pasando en activity me está diciendo si es un error pero me debería proponer la solución aquí está la segunda solución es permitamos que esta activity implemente la interfaz nos acordamos que los listeners eran interfaces si yo hago eso fijaos lo que hace aquí me implementa la interfaz onclick listener de manera que la activity es al mismo tiempo la activity y el escuchador le doy aquí a ok y entonces me obliga a implementar sus miembros o sea sus métodos que es para lo que valía una interfaz un poco de repaso aquello que enfaticé que ya se olvidó durante la navidad entonces si le doy ok aquí automáticamente me crea el método onclick y yo podría hacer aquí que hace el método onclick y ese es el comportamiento que va a tener asignado esto os fijáis que ahora la arquitectura se empieza a parecer un poco a esto estoy registrando para un método y el método está dentro de la activity bueno como pista lo digo porque yo probablemente la solución que busco va a ser la que sospecho que me va a convencer más es no usar directamente el register for context menu sino utilizar este método directamente bajar una capa de abstracción y utilizar ya este pero bueno lo dejo ahí esto para quien me haya seguido hasta el final y quiera investigar pues los que estéis perdidos podéis simplemente practicar lo que ya hay hasta ahí ¿vale? y ya luego lo vemos gracias 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 gracias